En segundo lugar, Presidente, quiero pedir varios oficios que tienen relación con Isla Mocha. Isla Mocha, hay varias situaciones que afectan a esta hermosa isla de nuestra provincia de Arauco, nuestra región del Bío Bío, reconocida el año 2017, Presidente, como el destino turístico emergente de nuestro país por una revista turística. Y voy a solicitar, por petición de los vecinos, cuatro oficios. El primero dirigido a la Ministra de Energía, señora Susana Jiménez, por corte de suministro y deficiencia de energía eléctrica. Los vecinos de Isla Mocha han venido planteando desde hace ya un tiempo dificultad en materia de acceso a energía, con continuos cortes que se extienden por largas horas y hasta por tres días. En la isla existen generadores de electricidad, los que funcionan con petróleo y gas metano. Y según se nos ha planteado, ni los generadores ni los pozos de metano han recibido las adecuadas mantenciones. Y hoy se encuentran en pésimas condiciones de funcionamiento, a pesar de los recursos que se invierten constantemente. Tampoco han recibido adecuada mantención y presentan fallas en su funcionamiento a los sistemas de iluminación allí instalados. Por lo anterior, solicito a la señora Ministra instruya una fiscalización del servicio de distribución de energía eléctrica en Isla Mocha, realizar auditoría con el fin de determinar el correcto uso de los recursos estatales y establecer un plan de corrección de acceso a energía e informar el resultado de la fiscalización y las acciones o medidas que se realizarán. Un segundo oficio por Isla Mocha, presidente, dirigido al Ministro de Obras Públicas, señor Juan Andrés Fontaine, por el camino de circunvalación de Isla Mocha. Uno de los principales problemas que presenta la isla es su conectividad interior y el estado de los caminos para moverse entre los distintos puntos de la isla. Hiciste un proyecto de mejoramiento del principal camino que usan los mochanos, que conecta el sector norte con el sector sur, lugar donde está emplazado además el aeródromo. Esta circunvalación de unos 27 kilómetros estratégicas para el desarrollo de toda la actividad económica y social de Isla Mocha. Y es una larga aspiración de sus habitantes. Por eso solicito, presidente, al señor Ministro, acelerar el desarrollo de este proyecto e informar las acciones y cronogramas de estas que el Ministerio tiene planificadas para realizar el mejoramiento de este importante camino en Isla Mocha, provincia de Arauco. El tercer oficio está dirigido a la señora Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Jut, con copia a la señora subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, por corte de telefonía. A través de este oficio solicito a la señora Ministra, hay que recordar que estamos en una isla, fiscalizar e informar por qué razón el sistema de comunicaciones telefónicas celulares emplazada en Isla Mocha sufre continuos cortes, dejando a los vecinos incomunicados por largas horas y días. Muchas veces, frente a una emergencia, no pueden acceder a la comunicación con el continente. Solicito a través de este oficio a la señora Ministra tomar acciones para corregir esta situación a fin de evitar que se sigan sucediendo los mencionados cortes presentes a informarnos por escrito de las decisiones tomadas. Y por último, un oficio dirigido también a la señora Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, con copia al señor subsecretario de Transportes, don José Luis Domínguez, por conectividad aérea y marítima. ¿Qué estamos pidiendo? Los vecinos de Isla Mocha se transportan los 34 kilómetros que los separan del continente por vía aérea y por mar. Se ha informado que los servicios aéreos que están subsidiados por el Estado muchas veces no cumplen con la frecuencia o con los horarios que se pastaron, y que en general el servicio es insuficiente y no cumple con los estándares esperados. Y en cuanto al transporte marítimo, existe un antiguo anhelo que es por lo demás estratégico para el desarrollo de la isla y que es contar con un servicio de barcaza. Existe un proceso de licitación, se está licitando ese servicio, que no ha prosperado debido a que las bases de licitación no establecían condiciones favorables para quienes pudieran prestarle servicio. Solicito, por último, entonces a la señora Ministra, tenga bien fiscalizar el servicio de transporte aéreo desde y hacia Isla Mocha, informar los resultados de dicha fiscalización, indicando el Estado actual del servicio de transporte aéreo, así como todas las acciones que tomará su Ministerio para mejorar las condiciones del actual servicio de transporte aéreo. E informar a la comunidad respecto al proceso de licitación del servicio de transporte marítimo por barcaza, informarnos por escrito de las acciones para acelerar la puesta en marcha. Del servicio de conectividad marítima vía barcaza entre Isla Mocha y el continente. Copia de estos pisos lo vamos a entregar a la Secretaría, queremos que se lo envíe al Intendente, al Alcalde, al Consejo Municipal y a dirigentes vecinales, gremiales y de pescadores artesanales de Isla Mocha, cuyos datos vamos a dejar a disposición del señor Secretario de la Comisión. Presidente, muchas gracias, dicho. Muy bien, honorable diputado, señor Monsalve, considerando vuestra solicitud, se procederá por esta comisión enviar toda la documentación a los distintos organismos del Estado y especialmente a sus autoridades titulares y, por cierto, con copia a lo cual usted ha solicitado hacer entrega a las respectivas autoridades locales. Gracias.